¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Y bueno, ya lo comentaba Carlos Villarreal, ¿no? Ha sido bastante accidentada la Comisión de Economía del día de hoy. Nuevamente la congresista de Podemos, Cecilia García, en medio de la polémica. Pero vamos a hablar en nuestro segmento de economía de lo que se ha probado el día de ayer en el Congreso de la República, en la Comisión de Economía en detalle, vinculado al tema del sistema privado de pensiones. Una de las críticas que se hacía es que esto fue aprobado, este nuevo proyecto, en medio de un partido, cuando la atención de la población estaba en el Perú-Brasil. Se ha aprobado este texto sustitutorio, que lo que establece o lo que permitiría es a los afiliados al sistema privado, a los afiliados a una AFP, retirar el equivalente a cuatro unidades impositivas tributarias. Esto es 17.200 soles, 17.200 soles de su fondo de pensiones. ¿A quiénes? A todos, no. El proyecto lo que está haciendo es que va para las personas, va para los afiliados que hayan dejado de aportar 12 meses de manera consecutiva. Si en 12 meses no registro aportes a mi fondo de pensiones, es decir, no necesariamente estaría desempleado, no necesariamente estaría desempleado, pero ya no soy un trabajador dependiente al que le retienen este porcentaje de su sueldo para que vaya a su fondo de pensiones por 12 meses, podría retirar esta cantidad. Hasta esta cantidad, tampoco es obligatorio que tengan que ser las cuatro UIT o los 17.200 soles. ¿Cómo sería el procedimiento de retiro? Esto es importante. Antes de eso, la medida no sería aplicable, dice la norma, para quienes califiquen al régimen de jubilación anticipada por desempleo. Hay que hacer esa aclaración. Pero ¿cómo sería el procedimiento de la norma? Los aportantes podrían realizar su solicitud en un plazo de 90 días. Tienen 90 días, tres meses, para hacer la solicitud ante su AFP. Luego de entrada en vigencia de esta ley, evidentemente, el primer pago se hará después de 30 días de presentada la solicitud. Presento mi solicitud en este periodo que me dan de 90 días y como máximo la AFP tiene 30 días para hacerme el primer desembolso. Y lo que dice la norma es, cada 30 días calendario se realizaría un pago de hasta una unidad impositiva tributaria. Esto es 4.300 soles con el valor actual de la UIT. Luego del tercer desembolso, Pati, se podría solicitar el retiro total de lo solicitado en un solo pago. Pongamos un ejemplo simple. Si pides 15.000 soles, 15.000 soles de tu fondo de pensiones, te entregarían por tres meses un pago de 4.300 soles. El saldo que quedaría para el último pago entonces sería 2.100 soles. Importante esas consideraciones. Ojo que hay unos detalles de procedimiento que todo ha sido puesto para una reconsideración. Es decir, la comisión aprobó este texto de una sesión bastante accidentada en medio de un partido y los propios congresistas el día de hoy en esta sesión que hubo han dicho que ha habido varias fallas en detalles de procedimiento que van a tener que ser vistos en una reconsideración. Pero lo he escuchado el día de hoy en esta sesión de más de cuatro horas, Pati, se entiende que el fondo del asunto, es decir, permitir el retiro de 17.200 soles se mantendría y este procedimiento también de pago en armadas también se mantendría. Eso es lo que se ha aprobado en comisión. Pero para no generar expectativa, y esto es importante aclararlo, Pati, siempre a las personas que nos están escuchando y nos leen o nos ven en diferentes plataformas de RPP, esto todavía no es ley. Así es. Es el primer paso, es el primer peldaño. Esto tiene que pasar todavía al pleno del Congreso para su debate, su discusión, puede haber modificaciones, un texto sustitutorio, y luego es aprobado por el pleno del Congreso y ratificado en una segunda votación, esto pasa al Presidente de la República para una posible promulgación u observación. Y si el Presidente observa la norma, como ha pasado, por ejemplo, con el tema de la ONP, esto vuelve al Congreso de la República, donde podría ser revisado, archivado o aprobado por insistencia. Vamos a ver cómo es la discusión ahora con el Legislativo y el Ejecutivo. Hay que recordar lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la ley para facilitar el pago de deudas. A última hora, casi esperando el final del partido, el Ejecutivo va al Congreso de la República, se pusieron de acuerdo en un texto consensuado, entonces aquí también debe haber muñeca de parte del Ejecutivo para ver cuáles son los posibles riesgos de una norma de este tipo. Solo para recordar, Pati, porque es importante poner en contexto, porque no es la primera vez que se permiten normas o que serán normas que permiten el retiro de fondos del sistema privado. Y hay que recordar que este año, por razón de la pandemia, hubo hasta dos normas que permitieron retirar fondos de las cuentas de FP. Unas dadas por el Ejecutivo, hay que decirlo, que dio unos decretos de urgencia que permitían a los afiliados activos e inactivos, retirar alrededor de 2.000 soles de nuestras cuentas o a los afiliados al sistema privado. Esto ya representó una salida de fondos, según calcula la Asociación de FP, de 5.000 millones de soles del sistema. Adicionalmente, lo recordarás que también fue parte de la polémica y del debate, el Congreso dio una norma que permitía el retiro del 25%, 25% de los fondos de las AFP, con un límite en ese momento, el límite era de 3 UIT, es decir, de 12.900 soles. En esta oportunidad, el límite sería mayor, pero con la norma pasada no había restricción para que todos puedan sacar, es decir, los que estaban trabajando y los que no estaban trabajando. En este caso sí va para los que no aportan. No están aportando, de acuerdo. El caso no.